Maquillaje de ojos sencillo, fácil, paso a paso para principiantes. Si eres principiante en el mundo del maquillaje de ojos, no te preocupes, todas hemos pasado por eso. Desde no saber para qué sirve cada pincel, ni cuál debes utilizar, ni dónde aplicar la sombra de ojos, hasta no tener ni idea de cómo difuminarla correctamente, para que no se noten los cortes. Para ponerte las cosas más fáciles, te explico los trucos y consejos de maquilladoras profesionales para sombrear tus ojos fácilmente. Maquillaje sencillo para principiantes según la forma de sus ojos. Lo primero que tienes que tener en cuenta para pintar tus ojos con sombra es la forma y el tamaño de los mismos. Según la forma de tus ojos juntos, separados, hundidos, encapotados y asiáticos, los tonos 1, 2 y 3 cambian de posición en un juego de luces y sombras similar al contour facial con iluminadores y bronceadores. Maquillaje sencillo para ojos estándar. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son los ojos estándar? Te cuento que los ojos normales o estándar son los más sencillos de maquillar, ya que tienen bien marcada la cuenca entre el párpado móvil y el fijo. Si no te quieres complicar, utiliza una sombra clara para iluminar el párpado móvil y una media en la arcada del ojo y una oscura en la esquina superior para hacer la mirada pues más profunda. Maquillaje ojo sencillo y natural para párpado encapotado. Los ojos encapotados se conocen como párpado caído. Y esto ocurre cuando el párpado fijo cae encima del móvil y no deja apreciar la arcada del ojo. Aquí lo puedes ver tú muy bien en la imagen que te estoy compartiendo a continuación. Por mucho que te molestes en trazar un maquillaje elaborado con el ojo cerrado, cuando lo abres apenas se ve porque el párpado que cae lo tapa todo. Para que esto no te ocurra, un maquillaje sencillo, pero no para principiantes, consiste en hacer una falsa arcada o trasladar la línea de corte entre los dos párpados más arriba para dar más protagonismo al párpado móvil. Maquillaje natural para el día para todo tipo de ojos. La mayoría de las mujeres queremos unos ojos más grandes, más alargados y más vistosos. Aunque para principiantes del maquillaje no es fácil conseguir un maquillaje para principiantes de ojos perfecto. Con la práctica, en frente de un espejo puedes comparar qué colores realzan y abren tu mirada. Tengas ojos encapotados, hundidos, separados o estándar. Para un maquillaje de diario, opta por los tonos tierra como beige y el marrón para pintar los ojos de manera sencilla, paso a paso y natural. Número 1. Aplica la sombra marrón oscura en la línea entre el párpado móvil y el fijo y prolongala en forma de pico hacia los extremos. También utiliza la sombra beige más clara en el párpado móvil para dar un poco de luz. Los tonos negros, grises y azules oscuros ahumados están más indicados para un maquillaje de fiesta elaborado, una salida nocturna o una celebración especial. Quiero que sepas que estos trucos más codiciados por los maquilladores de famosos es aplicar una prebase de ojos en todo el párpado tanto fijo como móvil para aumentar la pigmentación y fijación de las sombras y que no se desvanezcan con el paso de las horas. Así es que es súper importante que antes que te hagas cualquier maquillaje por más natural para la tarde o para la noche siempre es importante cómo cuidas tu piel los productos que vas a colocar primero antes de comenzar a colocar ya sea una sombra de ojos, que te hagas un delineado y también para la cara es importante que siempre coloquen un primer de sombras para los ojos o un poco de corrector que sea dos tonos más claros que el tono de tu piel si son sombras muy coloridas, pero si son sombras más para el día, más beige, más marrones utiliza un corrector que sea un tono más arriba, más no tan claro para que de esa manera quede un maquillaje más natural. Por eso les comento que es importante que cuiden su piel antes, durante y después de cada maquillaje que se realicen o realicen. De la misma manera que un primer facial aliza imperfecciones una prebase de ojos facilita la aplicación de las sombras y hace que la tarea de difuminar sea más sencilla salvo en caso de ojos caídos para maquillarse los ojos para el día a día no es necesario más de tres colores. Si buscas un maquillaje natural de diario para ir a trabajar los tonos tierra son los aliados, marrones claros, oscuros y no se complementan a la imperfección. Para eventos, fiestas o celebraciones nocturnas puedes incluir negros y grises en el paso número 3 de este video te comenté que esos son los colores que debes de necesitar para hacer ese tipo de maquillajes. Dorados y plateados también, acompañado con unos bonitos pendientes como los que nos ofrecen en Hargit Bork Stager y tu maquillaje de fiesta lucirá espectacular. Realmente todos estos clips, estos tutoriales de maquillaje de ojos que les estoy compartiendo paso a paso son ideas para que ustedes puedan realizarse un maquillaje súper bonito ya sea para que andes en tu casa, para salir a cualquier lado, para ir al cine, para ir a comer, para ir a cenar, para ir a desayunar, para ir a una fiesta, algún evento, para algo que tú lo necesites, realmente estas ideas son geniales para que tú luzcas un muy bonito maquillaje y nuevamente te repito que es importante que cuides muy bien tu piel, que la prepares antes de cualquier maquillaje para que de esa manera te quede un maquillaje tanto de piel como de ojos, te queden perfectos, no te queden pliegues, no te queden arrugas, no te quede todo acartonado, no te quede todo feo y que aparte no te dure bien durante el día. Es por eso que les recomiendo tanto los primer, económicamente hablando de la marca de Bisú, tanto primer de rostro como de sombras y también las marcas de Beauty Creation que es una marca internacional donde consiste en sus productos bastante importantes y aliados en el mundo de maquillaje con buena consistencia, buena durabilidad y la verdad son de precios bastante accesibles. Así es que cuídate mucho, te deseo que te salga súper bien tu maquillaje, mírate en el espejo, maquillate sin miedo, realiza tu maquillaje porque si yo puedo, tú también puedes. De esta manera finalizo esta introducción, estas explicaciones que les di acerca de los maquillajes de ojos y lo que deben de necesitar y aportar para que les quede un maquillaje duradero, un maquillaje perfecto, sin imperfecciones, sin pliegues y les dure mucho más. Si les ha gustado todo esto que les comenté, los tutoriales de maquillajes que les compartí, las invito a darme un like y a comentar. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera YouTube te avise cuando subo algún video. Mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Por allá soy una persona más activa, por allá los espero. Y me despido de ustedes y los dejo a continuación con los demás tutoriales paso a paso para que lo realicen y me dicen ya sea en Instagram, ya sea en TikTok o ya sea aquí en YouTube ¿Cómo les fue? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les impactó? ¿Sale? Bueno, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!